El mundo institucional La relación para mí más importante, fundamental y la más estrecha es la relación que se genera con los artistas, porque somos como socios, para mí el artista es como un socio de la Garía, porque estamos en lo mismo y si yo trabajo para ellos, ellos trabajan para mí, estamos juntos. Con lo cual, esta relación tiene que ser lo más fluida, fácil, divertida, apasionante y motivadora profesionalmente posible. Nosotros conocemos muy bien la producción de nuestros artistas, conocemos exactamente dónde están las obras que ya han sido adquiridas, por ejemplo, por algún coleccionista privado. Podemos gestionar préstamos, podemos hacer de bisagra, de alguna manera, entre el artista y entre la institución y eso es nuestra labor como galería también. En cuanto a prensa, intentamos tener una relación fluida con los medios, tanto nacionales como internacionales, y promover que las exposiciones de nuestros artistas, tanto en la galería como en las instituciones, salgan lo más posible en la prensa. La relación con los autores, con los escritores, si hay un texto de un escritor, y con los artistas es muy intensa y es privilegiada, poder proponerle a un artista hacer un libro, todos los grandes creadores les encantan. Y entonces puedo establecer una relación que me gusta, me gusta trabajar en ese proyecto. A veces es un libro y después puede ser una serie de grabados o de fotografía, o puede ser un vídeo, o puede ser una exposición en un centro de arte. Es todo un proyecto que van haciendo, pero suele salir de un libro que hemos trabajado juntos, una exposición en la galería. Las galerías son un elemento necesario, la cuestión es qué tienen que hacer y si lo hacen o no. En cualquier caso hay tipos de galerías, hay galerías que son tiendas, que es muy respetable, y hay otras galerías que son órganos de gestión, o sea que trabajan con los artistas, diseñan una estrategia, tienen esa relación con las instituciones, con otros espacios y otros centros a nivel internacional y hacen esa labor. Nosotros hacemos esa labor de representación con algunos artistas cuando es lo lógico. Hay artistas que vienen aquí, que ya tienen una galería, tienen una trayectoria definida y la exposición quizás está en ese sentido casi exclusivamente, bueno, les sirve como un espacio de experimentación, en el sentido de que dentro de su propia evolución e investigación, su trayectoria le resulta útil exponer aquí. Entonces hay otros casos que sí que hacemos una labor más o menos curatorial, en el sentido de que los artistas presentan propuestas, hay un debate, vamos afinando el proyecto, que al final se presenta. Nuestra relación con los artistas es en ese sentido bastante peculiar porque nunca, como no somos una galería, no llegamos a un artista y nos enseña el trabajo que ha hecho y nosotros lo exponemos. Siempre en todos nuestros proyectos pedimos trabajo específico para nuestros proyectos, con lo cual es una colaboración primero muy estrecha y muy... Sí, no tampoco de co-creación, pero sí un poco de que todo surge de hablar mucho, de tomar muchas cañas, de darle vueltas a la idea y de una especie de partida de ping-pong en plan que tú le... Nosotros llegamos, le decimos cuál es nuestra idea, él nos devuelve, le devolvemos, le devolvemos y al final sale siempre algo muy raro. La relación con los artistas, claro, me imagino que es una relación especial y cercana, porque como nosotros somos también artistas, es una relación de, vamos, me imagino que es de tú a tú. Y después la elección de la gente, siempre me imagino que es como en todas... Que ya la relación natural del contacto con la gente, de los amigos y... Y bueno, unas cosas están mucho, muy pensadas y otras cosas surgen del azar, de un día que hablas con alguien y te cuenta una historia y tú dices, ah, pues esto tiene cabida con cosas que tú tenías en la cabeza o que querías hacer. Pretendemos tener una residencia, de tal manera que pueda estar un artista trabajando aquí. Ese artista puede ser que venga sugerido por nosotros o por un comisario o que sea un artista que forma parte de una exposición comisariada y que pueda venir a generar el trabajo por lo que sea a Madrid, estar un mes aquí, pues bueno, esa será la relación. Eso es una cosa que yo creo que está bien. En un principio la primera relación de presentaciones de artistas dentro de Rampa vino de la mano de los señoras y señores, que fue desde el principio. Entonces ahí la premisa de esas presentaciones o la idea era aprovechar que alguien pasaba por Madrid o que nos interesaba el trabajo de alguien por algún tipo de razón, por la línea de investigación de cada uno del grupo o lo que fuera y montar una presentación de ese trabajo. Las presentaciones de ese trabajo intentan eludir siempre el formato de exposición y siempre intenta ser una especie de mesa de debate donde se habla sobre el trabajo. Se expone el trabajo y luego se habla. Y normalmente eso es el trabajo que no se puede exponer en una galería. O sí se puede, pero no es trabajo de colgar. Hemos empezado en 2007 con residencias para artistas de fuera de España y creo que la elección no es neutra. Es una posición que nos ha permitido construir el proyecto de una forma muy libre. O sea, que también es un punto muy interesante. Ahora bien, la relación que tenemos con los artistas o los agentes o los comisarios depende un poco de cada uno. Yo diría que hay una primera aproximación que es la de la simpatia, entre comillas. Es verdad que somos un proyecto independiente y la mirada que se nos da no es la misma que a un centro de arte, una institución. Las perspectivas del supermercado han cambiado mucho la escena de arte en la escena de arte en Suecia. Tenemos alrededor de 160 aplicaciones cada año. Este año tuvimos 80 lugares para rentar. Entonces, hay una selección automáticamente, porque no hay espacio para todo el mundo. Pero también la actitud contra la escena de arte en la escena de arte ha cambiado muy dramáticamente, creo que en el mundo internacional. Este movimiento de arte, este movimiento que vemos ahora en los Biennales y en la Berlín Biennale o en la Documenta. Es básicamente el mismo movimiento artista que ha sido creado por el movimiento de arte en el movimiento de arte en el año 30. Es muy divertido para nosotros ver cómo el mundo institucional ahora está grabando las piezas de una gran cantidad de ideas de arte en el mundo. Y ahora se convierte en parte del mundo institucional ahora está grabando las piezas de arte en el mundo institucional. Nosotros somos una institución pública, así que no estamos completamente dentro de la situación comercial, pero estamos, por supuesto, en Francia, en Francia, por las empresas de arte en el mundo institucional de arte en el mundo institucional. Pero, más generalmente, es más una pregunta sobre cómo investigar el tamaño convencional y el tiempo, como he tratado de explicar, el tiempo, por ejemplo, el tamaño de arte en el mundo institucional, y todo eso es completamente, finalmente, definido por algo que no es más relevante. Porque los accesos del proyecto son completamente diferentes. Estamos trabajando con una audiencia muy segmentada, y no es la misma actividad que producen educaciones, o producen eventos. Por ejemplo, estamos muy investidos aquí en este territorio, por ejemplo, en otras instituciones o asociaciones que frame a las personas, y con ellos con ellos, que nos intentamos constantemente negociar y intercambiar en posibles proyectos en los que están involucrados. Así que, también, intentamos identificar artistas que tienen algo que dar en ese modo, y proponer un tipo de intercambio diferente. De repente, hemos empezado a trabajar con artistas, no en el ámbito cultural, sino en el ámbito de la producción de objetos, o en el ámbito de la creación de espacios, y eso nos está resultando muy interesante. Hay personas gracias a las cuales podemos seguir conociendo a gente, de hecho es un comisario, y ese es el papel para nosotros. Es decir, es un papel esencial, es decir, es la gente que selecciona. Pero, vamos, la razón por la que nosotros no nos sentimos identificados con ellos es porque nosotros intentamos, más bien, crear muchas veces, en vez de seleccionar. Después, muchas veces, el producto es resultado de una selección, pero que preferimos que, de hecho, hagan los comisarios que están... Lo que es el comisario dentro de Rampa, cada artista lo elige un rampero. Es decir, no hay un consenso, hay una confianza en cómo funcionamos, y si yo quiero invitar a alguien, yo lo gestiono. Y nadie va a decirme nada, en principio. Si necesito ayuda, la solicito, vamos, la pido, porque somos compañeros. Pero si yo puedo hacerlo sola, no hay necesidad de que yo le haga perder el tiempo a nadie. Con los shows, hemos estado trabajando en algunas ocasiones, con otras estructuras, con otras estructuras, con otras estructuras independientes, con las que podemos tener mucho preocupación. Hemos invitado a los Estados Unidos a un lugar llamado Midway, Minneapolis, para hacer un show que había una forma de especulación sobre la situación de las espacias independientes hoy. A mi lado, estoy situado mucho más en una escena europea, desde el principio, porque he intercambiado con lugares en toda Europa, en la misma manera como en Francia. No tengo ninguna diferencia entre mis intercambios. Y creo que es en esa manera que un lugar tiene que ser situado, y también encontrar una solución, para extender la difusión del proyecto a través de la co-producción, a través de la asociación. Así que nunca he hecho ningún proyecto sin dos o tres asociaciones de otras instituciones en Europa. Para extender la racetralla en Europa, Los. 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 Los.